Mañana y el cierre, la intención de nosotros es comunicarles que viene de nueva cuenta la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Policía Federal. El año pasado la tuvimos, le hemos dado una gran importancia porque no nada más queremos presentar eventos de tipo popular, eventos de tipo feria, sino que también eventos como la Sinfónica, eventos de cultura, eventos culturales. Y en esta ocasión, pues bueno, nos acompaña de nueva cuenta la Sinfónica. Hay que mencionar que la Sinfónica es una de las más importantes de México. Vienen en vuelos especiales exclusivamente a presentarse en Juárez, se están, pernoctan y se regresan el próximo día. Esta orquesta tiene seis producciones, en su haber, regional, bueno, popular no, regional. También han participado en algunas películas, este, y bueno, pues es algo que la policía a través de su misión es difundir también parte de la cultura y por eso está formada la Orquesta Sinfónica de Alientos y el mariachi. Si tienen alguna pregunta sobre la orquesta, con mucho gusto. ¿Cuándo es hoy o mañana? Es el día de mañana, a partir de las 7 de la tarde, en el foro de la Concha Acústica. ¿Es única presentación? Sí, es única presentación. Les comento, vienen el día de mañana, llegan en un vuelo especial de la policía y se regresan al otro día, nada más bien nos presentar sin vista cuáles y se retienen. Esta orquesta tiene más de 250 presentaciones en 23 estados de la República, en el Conservatorio Nacional de Música, Alcázar del Castillo de Chapultepec, Palacio de Minería, Palacio Nacional, Teatro de la Ciudad de México, Auditorio Ángela Peralta, en fin, las presentaciones siempre de la sinfónica del primerísimo nivel. Y luego, pues el día de hoy, volviendo al tema de la música femenina, de la música popular, vamos a tener los cardenales de Nuevo León, que es un platillo fuerte para el día de hoy, así que por ahí nos esperamos. Este, el día de mañana, después de que se presenta la orquesta sinfónica, también se presenta Bobby Prio, cantante de música tipo Tex-Mex. Todavía. Todavía. Vamos a decir que lo voy a decir que tú dijiste. Y bueno, eso es el 17. Y el día 18, pues iniciamos con los chichajes a partir de la tarde. Saben que son payasos cómicos de aquí, de la localidad. Ellos existen porque son bien famosos. Y bueno, y cerramos con la tracalosa de Monterrey. También queremos comentarles que vamos a tener el cierre de la fiesta Juárez, donde tendremos pirotecnia, un espectáculo de luces, y tenemos también ahí una remembranza en video y en fotografía de todo lo que ha sido los 24 días de fiesta Juárez. Cabe mencionar que hemos tenido un aforo hasta el día de ayer de 430 mil personas, aproximadamente. Con incidentes cero. O sea, saldo blanco, incidentes muy leves, realmente, muy extraviados. Pero, afortunadamente, ha funcionado muy bien el tema de la guardería y ha funcionado muy bien la recuperación. Los papás han acudido, está muy bien señalizado todo. Así es que no tenemos incidentes que lamentar a la oportunidad. Nosotros hemos tenido muy buena respuesta de la gente. La gente se ha comportado muy bien. Están cuidando el espacio, inclusive. Nos damos cuenta de que la gente es muy ordenada, disfrutando los espectáculos que están presentando. Así es que esperemos llegar a lo que inicialmente, cuando les anunciamos si está Juárez, a más de medio millón de visitantes. Cómo vamos y los tres días que nos faltan, seguramente llegaremos a... No tanto a la meta, simplemente que, afortunadamente, la gente está respondiendo y está ansiosa de llegar a espacios de los que se han recuperado, los que se están disfrutando. Y, bueno, creo que el espectáculo que hemos traído para Fiesta Juárez ha sido de muy buen nivel. O sea, ayer jueves, un día de uno de los mejores, ¿verdad? Y el grupo que se presentaba, el gran silencio, pero con los juegos que eran gratis, en fin. Quincena, una oferta gastronómica muy interesante, muy intensa. Y, bueno, esperemos que si las cosas se siguen como hasta el día de hoy, fácilmente tendremos más de 500 mil visitantes. Preguntas. ¿Alguien, digo, cuántas personas se calculan que se siguen a la doctora de la... No tengo los datos, pero, digo, pues ha sido un gran éxito, ha sido realmente, ha causado mucha expectativa. Desde el primer día hasta el día de ayer, pues no para, ¿verdad? O sea, no para, no para, ¿verdad? Y así seguramente va haciendo la tendría domingo. Pues es un atractivo de primerísimo nivel. Realmente pudimos tenerlo aquí. Como hemos comentado, es uno de los atractivos dentro de los juegos. Que acaba de llegar a México, tiene tres presentaciones. ¿Cuál es la cuarta presentación? Difícilmente creíamos que lo pudieran mostrar porque realmente ese tipo de espectáculo se había presentado en ferias donde acuden dos millones, tres millones de visitantes y nosotros, pues bueno, apenas andábamos tratando de lograr medio millón de visitantes. En cuanto a cuestión de presupuesto, ¿cómo vamos en cuanto a, no sé, gastos, ingresos? ¿Sí van conforme a lo que habían planeado ustedes? Vamos bien. Vamos bien. Afortunadamente, la semana pasada, aunque tuvimos ahí un descalado por la contingencia que tuvimos que cerrar, por recomendaciones de protección civil, sí nos afectó, claro, pero bueno, menciono que el día de ayer fue uno de los días de mayor afluencia en lo que va de Fiesta Juárez y eso nos ha permitido recuperar los números que habíamos proyectado. Creemos que vamos a tener unos números muy acercados a los que les presentamos cuando hicimos la presentación del presupuesto. ¿Va a quedar igual, así, sin cero o sin nada de ganancia? Acuérdense que manejamos aproximadamente un millón de remanente que eso nos permitía reacondicionar la plaza, los desperfectos que pudieran surgir, los campos de béisbol, volverlos a acondicionar, tapar toda la hoyería que se hace por lo de las carpas, en fin, todo lo que tendríamos que reestructurar, pues lo íbamos a hacer del remanente que tuviéramos. Es probable que estemos hablando de un poquito más del remanente que mencionamos nosotros, los números van bien, lo presupuestado. En el momento que cerremos, pues a ustedes se les informará con oportunidad qué cantidad fue exactamente el remanente que se obtuvo de Fiesta Juárez. ¿Y a partir de lunes empiezan a desinstalar todos los juegos, todas las cartas? Sí, o sea, los juegos de aquí el día lunes empiezan a empacar y se van a Colima, ya tienen contratado en Colima. Todos los expositores también empiezan a levantarse de lunes, martes, miércoles, todavía vamos a ver movimiento. De hecho, nosotros tenemos que retirar mucha infraestructura que hemos puesto. Algunas se quedarán ya permanentemente para cualquier uso de la plaza que se le dé. La plaza, como ustedes saben, se está utilizando constantemente para Fiesta Juárez y para muchos otros eventos más. Las taquillas que construimos, los chulos para que entre la gente, la instalación eléctrica, todo eso se queda permanentemente ya para uso múltiplo. ¿El remanente es como decir ganancia o puede ser remanente? Pues es una ganancia, si se le puede considerar así, pero no es ganancia porque lo vamos a utilizar para reacondicionar lo que hemos estado utilizando ahorita, desde pasto hasta tuberías, que en caso de que hubiera alguna ruptura, las luces, los hoyos, en fin, todo. Por eso no le podemos decir ganancia. Hasta que no terminemos de hacer las reparaciones que se tengan que hacer, bueno, pues ya hablaremos probablemente de alguna ganancia. ¿Cuántos visitantes tuvo el primer año pasado? 350 mil aproximadamente y ahorita les comento que vamos en el alrededor de 430 mil visitantes. ¿Pero duramos una semana más? Duramos una semana más, sí, efectivamente. ¿Y a las tres semanas, bueno, o sea, calculando el mismo tiempo del año, el año pasado más o menos el mismo o cuánto tiene? Sí, más o menos andamos en la misma proporción. Más o menos andamos en la misma proporción. Ahora, ahorita ya rebasamos y todavía nos quedan tres días más, cuatro días, uno que cerramos y cuatro días muy flojos por el tema del clima. Entonces, eso nos afectó muchísimo. Nosotros hicimos presupuesto, hicimos números en base a medio millón de visitantes. Debemos de salir bien. Aparte del show de pirotécnico, ¿alguna otra promoción fue en el día cierre? No, todo sigue igual. O sea, recuerden que los fines de semana ya los pueblos tienen un costo, pero el teatro del pueblo es gratuito, el circo, en fin, todos los demás espectáculos alternos que tenemos siguen siendo gratis, igual. Niños gratis, personas mayores, con capacidades diferentes también gratis. Todo sigue exactamente igual.